Tres temas en esta entrega de Impolíticamente Correcto, rumores de tortura en el caso de la pastora Rosy Guzmán y otros implicados encartados en la operación Coral. David Ortiz se empeña en no llegar al salón de la fama de Cooperstown. Entérate por qué. Y tenemos también que hablar de la suerte del hijo de José Tomás Pérez, miembro del Comité Político del PLD y su reciente nombramiento como diplomático, ganando la nada despreciable suma de 13 mil dólares, según nos cuentan. Hay que ver si esto último es tan cierto. Vámonos de entrada con el tema principal porque en verdad me urge. Se ha puesto a circular de la voz de uno de los abogados defensores la versión de que a Rosy Guzmán y otros implicados en la operación Coral les estarían aplicando técnicas, tácticas represivas al más puro estilo de Guantánamo. Y esto es tan sensible, tan delicado, tan grave que incluso siendo mentira, oigan bien esto, incluso siendo mentira, amerita que Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán hagan la precisión del lugar y demuestren a la opinión pública que esto no es así. A ese nivel de delicado es este asunto. Por demás, cuando llegó esta información hasta nosotros, la filtramos cuidadosamente porque, miren, en términos humanos a mí me es imposible creer que Wilson Camacho, Jenny Berenice y sobre todo Doña Miriam Germán, la indomable, se van a prestar para esto. Recuerden que hemos sido nosotros los que hemos destapado las diferencias en el estilo de manejar los casos que tienen los gemelos fantásticos en comparación a Miriam Germán, pero en todo caso, esto los involucra a los tres. Lo que se dice es que se están utilizando tácticas de privación del sueño, tales como, por ejemplo, cuando ellos tratan de dormir en las noches, pues, prenderles, encenderles las luces. También durante el día la exposición a sonidos desagradables y otra que se usó con Nelson Mandela, que era la privación de la luz. En todo caso, sí tenemos que tomar en cuenta es que cuando una versión sobre un hecho en específico suena, no se da sobre la base de que se inventan las cosas desde cero, sino que se toman elementos que ya existen y se magnifican. Por ejemplo, la versión de que a uno de los implicados en las tantas operaciones, Falcón, Coral 5G, Coral, Medusa, Antipulpo, etcétera, a uno de esos que fue sacado de la cárcel e iba más bien a un interrogatorio con Jenny Berenice. Y cuando iba en el pasillo que conducía hacia la oficina de la procuradora adjunta, vio salir a su padre, inmediatamente vio a su figura progenitora, se desplomó. Eso, señores, eso es una maniobra psicológica, yo diría más bien psicocoercitiva, si cabe la frase en términos de neologismo, contundente, poderosa, una manera muy efectiva de someter psicoemocionalmente a una persona, pero no deja de tener su matiz de cierta crueldad. Ahora, ese tipo de tácticas es más humana, pero hablar de que a una persona no se le permita dormir, hablar de que una persona sea expuesta a sonidos perturbadores, yo no quiero pensar que eso esté pasando en República Dominicana en honor a la verdad. Y no quiero pensar que en caso de eso esté pasando nada más y nada menos que de la mano de los gemelos fantásticos, por eso digo que este rumor que irá creciendo porque la finalidad del mismo, sea cierto o no, es precisamente eso, que crezca, que corra. Y tienen ellos que salir delante a parar eso en seco y demostrar a la sociedad dominicana que la pastora Rosy Guzmán y otros encartados no son víctimas de prácticas literalmente inhumanas. Para cualquier organismo vivo, ser sometido a ese tipo de traje psicológico es algo inhumano, no importa la gravedad de lo que haya hecho. Pero también tenemos que recordar que si bien es cierto, esas personas pueden tener información privilegiada, tenemos que recordar, y esto es muy importante, que a esa gente aún no se le ha hecho juicio. Esa gente está cumpliendo una medida de coerción, ojo con eso. Usted dirá que el hecho está viciado por provenir de uno de los abogados. Debo decir que al momento que se filmó este capítulo, esta entrega, eso no se había hecho público. Estaba corriendo por ahí, pero conociendo cómo se manejan las cosas en este país, inmediatamente uno se topa con este tipo de contenido. Ya uno sabe por dónde viene el asunto. Por eso es importante que la sociedad dominicana vea que la pastora Rosy Guzmán está bien y que no es blanco de ese tipo de vejaciones, ¿no? De tratamientos que son propios de países donde no hay garantías de las libertades ni de los derechos humanos. La solución definitiva para que no tengas problemas con la factura eléctrica pasa porque llames ahora mismo a CER SOLAR. Expertos en la instalación de paneles fotovoltaicos a nivel doméstico, residencial y empresarial. CER SOLAR.com también para que te empapes más de este proceso. Una sola inversión garantía durante 25 años es básicamente una solución para toda la vida. CER SOLAR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose rápidamente por toda República Dominicana Farmacia Medicar GBC. En cualquier momento, le sacan a José Tomás Pérez el expediente de su hijo. José Tomás Pérez, el destacado político, miembro del comité político del PLD, si no me falla la memoria y la precisión. Y una persona que ha estado en cargos, digamos, de importancia, pero que también goza de cierto respeto en la opinión pública. Me parece a mí que José Tomás Pérez es uno de esos PLDistas que puede salir a la calle sin temor a que la gente le vocifere cosas para nada agradable al oído de quien las escucha. Ahora, en esa misma línea, parece ser, y yo digamos que hago esto de buena intención, parece ser que el hijo de José Tomás Pérez es un diplomático de mucha preparación, porque desde el año 2007, según hemos investigado, él está en el tren diplomático de República Dominicana, ha sido nombrado entre otros países, España, Austria, y ahora, luego de ser removido de su cargo, algo que en su momento los PRMistas celebraron, luego de ser removido, uno o dos meses después, es colocado una vez más en el aparato diplomático del país, esta vez en Sudáfrica, ganando unos 13 mil dólares, según nos dicen otros medios, y cada vez que se hace una especie de cita sobre cuánto gana un funcionario, ahí usted puede distinguir al vuelo que ya esa noticia como tal está viciada y que tiene la intención de dañar a la persona que se nombra en la misma. Porque, dígame usted, cuando incluso a nivel social, a nivel cultural, el tema de cuánto tú ganas es algo que se maneja con cierta, digamos, con cierta aura de privacidad. No es sagrado, pero sí es algo de cuidado, aunque él es funcionario público, y eso es información transparente a la cual todo el mundo tiene acceso. Pero cuando se dice en un medio, ahí eso, en términos teleológicos, eso está dirigido. Y lo que se busca es dañar a esa persona. Ahora, la lectura política que sí podemos hacer de esto es que cualquier crítica en lo adelante que haga José Tomás Pérez al PLD será interpretada como algo en función de la permanencia de su hijo en ese cargo. Y cualquier loa que haga José Tomás Pérez al gobierno será también interpretada en esa misma dirección. Por lo tanto, si bien es cierto que quizás el nombramiento, no sé, sea merecido, pero al final del día esto le va a pasar una factura a José Tomás Pérez. Y eso apúntelo ahí como que 2 más 2 en aritmética elemental es igual a 4. No me gusta el tinglado o filtro moral en la política, pero tampoco me gusta en el ámbito de los deportes. Y ahí tenemos que reconocer que la NBA ha sabido o más bien ha tenido el tino para precisar eso y saber que no es conveniente a la hora de juzgar a un atleta sumar el ámbito moral por algo que a mí al menos me resulta muy simple. Seres humanos somos todos. Aquella frase de que nada humano me es ajeno no se dijo de más. Por más brillante que usted vea que sea una persona, ese individuo o esa mujer es presa de las miserias humanas. Pienso que sin comenzar a quitarle dignidad a la condición de ser humano, tenemos que reconocer que todas esas imperfecciones pertenecen a nosotros y que cada uno las puede cometer. Cuando en la NBA o cualquier deporte que no use ese filtro a la hora de dejar de reconocer históricamente a una figura, pues toman esa decisión. Cuando hacen eso, están basados en lo otro, en lo que acabo de decir. Eso, o sea, que tú hagas algo que un grupo entienda que es malo, es algo que se pertenece al ámbito de lo humano y a lo social. Pero adivina qué, lo hacemos todos. Todos somos proclives a eso. Si se hubiese tratado de una casta perfecta, que existiese al margen de nosotros, los seres humanos cotidianos, quizás ahí ese tipo de juicio tuviese al menos un poco de sentido. ¿A qué viene todo esto? Viene al caso David Ortiz Y el hecho de que su esposa de unos 25 años, Tiffany, anunció públicamente que se divorciaba del Big Papi. Y lo primero que tenemos que señalar es que el post de Instagram en donde ella dio a conocer la separación tiene por la milla muchos más likes que el post que tiene David Ortiz en el cual él hace alusión, digamos, indirecta a la separación que es el post con un amigo en el cual él dice algo así como compadre el show must continue la frase es el show must go on pero amén y ese post de David Ortiz tiene tiene, vamos a ver, ella tiene 9 mil y pico cuando yo lo vi y el de David tenía 4 mil o sea que ella lo duplicó a pesar de que él tiene por la milla muchos más seguidores que ella pero lo segundo es que de alguna manera la separación definitiva se vincula al rumor al basamento de faldas y erótico que digamos sirvió de pimienta al hecho aquel en el cual David Ortiz por poco pierde la vida recordemos que a la persona en cuestión que se adjudicó supuestamente la autoría de este hecho supuestamente tenía un desacuerdo de faldas con David Ortiz en torno a una o dos féminas nunca, nunca se llegó a corroborar o comprobar esto así que me parece de necios meterse específicamente en ese tema lo que sí podemos hacer es linkear eso linkear eso con lo de la esposa porque a ninguna señora de casa le hace gracia que cuando a su esposo le pasa un evento de esa magnitud lo que atiene la sociedad a decir es que había un lío de faldas con un importante gerente del negocio de las sustancias ilícitas y digo esto porque esa versión llegó a circular en medios de Boston en donde con toda seguridad ella si no tenía conocimiento del rumor por esa vía se enteró pero aquí viene la parte moral que sirvió de introducción al tema del Big Papi viene por el hecho de que en las grandes ligas existe un comité élite de gente conservadora que sí tiende a juzgar el aspecto moral y el comportamiento de los atletas fuera del terreno de juego a la hora de finalmente darle entrada al salón de la fama de Cooperstown y es por eso que al inicio de este capítulo dijimos que David Ortiz seguía intentando él mismo darse un tiro en el pie para no entrar al salón de la fama de Cooperstown porque todo aquel pelotero que tiene los méritos y que pretende entrar tiene que tener los pies sobre la tierra y saber cuál es digamos la mentalidad de las personas que votan para darte acceso a ese reducido y distinguido círculo del partenón del béisbol de las grandes ligas que es el salón de la fama de Cooperstown del béisbol p